¡Hola! Hoy tenemos el Funko de The Child. Sabíamos que iba a venir en esta caja que es más ancha que alta, prácticamente es una caja de acostado y eso por las orejas sobre todo, que no entraba en una caja de la otra forma, pero no había pasado por mi cabeza que el Funko podría ser también más pequeño, ya que hay menos espacio en lo alto, pero ¿qué tanta diferencia hay en tamaños? vamos a verlo. Ya tenemos en la mesa el Funko de The Child, puede que falte un poco de iluminación, he estado viendo eso ya no entra tanta luz como antes desde la ventana, así que pues estoy viendo cómo hacer para iluminar y que tenga una mejor calidad en el vídeo, para que ya no hayan tantas sombras a los costados. Pero bueno, aquí tenemos el Funko y es la segunda vez que grabó este vídeo porque olvidé prender el micrófono, pueden ver al costado que sale el nombre, vamos a traer aquí el Funko de Look, que está en su caja y pueden ver ahí la diferencia en el tamaño de las cajas, tiene la misma digamos distribución, excepto el número que va en la parte de abajo pues al costado igual sigue diciendo The Child, atrás, el nombre del personaje, atrás tenemos otros Funkos de la serie de Mandalorian, igual que en otros productos de Funko que están los pops relacionados, al costado es la imagen del Funko y miren hay una diferencia como de tres dedos entre ambas cajas, bueno es la misma, vendría a ser casi, es el mismo tamaño de caja pero como les dije antes, está de costado, entonces antes de abrirlo quería mostrarles eso para que vean las diferencias, como pueden ver el look está un poquito más no sé si lo vendí ahí, está más elevado en la caja, The Child está más hacia abajo, por eso es que las bases se ven más bajas pero bueno eso vamos a verlo en un segundo, The Child también conocido como Baby Yoda y aprovecho mientras que lo abro para contarles de la primera vez que vi ese nombre, Baby Yoda, voy a sacarlo de la caja cosa que ahora ya no haces desde la base como normalmente harías, sino tienes que elegir uno de los dos lados, yo estoy eligiendo este lado de aquí ya que no tiene la mica, entonces pues puede que sea más resistente la primera vez que vi el nombre de The Child, perdón, de Baby Yoda, fue en un artículo que hicieron en una página web que estaba titulado como Baby Yoda, el nuevo personaje más tierno de Star Wars y dije en ese momento, oh no había ya salido hace, sí, dos años casi, Star Wars de Last Jedi con cosas que personalmente no me gustaron, la película en general no me gustó, pero bueno teníamos esa película y aparte se habían filtrado detalles sobre The Rise of Skywalker que desde mi punto de vista no eran los positivos, igual que bueno, varias personas esas filtraciones sobre lo que iba a pasar en la película y con todo eso dije, ok es posible que Disney ponga, acá tenemos en la caja a Yoda en The Mandalorian aunque estaría fuera de la línea temporal pero quién sabe, tal vez decían que la especie de Yoda se volvía nuevamente niño y crecía, entonces dije, oh no ¿realmente van a hacer ese en The Mandalorian? una serie tan esperada por un momento pensé que sí se iba a tratar de Yoda ya después al ver el primer episodio de The Mandalorian, me di cuenta que era solo un apodo un nombre que le habían puesto, ya que el personaje solo por momentos se había conocido como The Child o el niño y dije, uff, ok, no es Yoda, eso está bien y pues al final terminó muy bien la serie me gustó bastante y pues no hubiese tenido sentido el que fuera Yoda entonces aquí tenemos el pop de The Child también conocido por muchos como Baby Yoda vamos a acercarnos ah, el cartón, pueden ver, tiene el símbolo del mitosaurio de los Mandalorianos igual que los demás Funkos de la serie vamos a acercarnos un poco a él y antes de comparar el tamaño antes de comparar el tamaño vamos a ver el Funko en sí realmente está mucho mejor de lo que esperaba no me llamaba la atención con las fotos que había lanzado Funko porque lo veía un poco inexpresivo y los ojos me parecían muy grandes pero se ve mejor así los ojos sí son un poquito grandes pero no tan grandes como pensaba y tiene bastantes detalles en cuanto a las arrugas tiene un montón de arrugas en las orejas y en la cabeza en la cabeza al igual que Yoda tiene esas arrugas como cuadraditos cosas que pueden ver en el pop de Luke con Yoda en esta foto pueden verlo claramente luego tenemos su mano como usando la fuerza algo que sale en una escena de el segundo episodio de Mandalorian si no me equivoco claro, no está parado pero pues está con la mano en esa posición la otra oreja también tiene bastantes arrugas tiene unos tonos más claros en las orejas como pintado encima atrás también tiene más arrugas en las orejas como en la cabeza está con el traje que usa durante la serie es un traje bueno, vendría a ser un traje tiene mangas para los brazos así que bueno lo dejaremos como traje y la base negra como los otros pops de Star Wars que es de mismo tamaño ahorita vamos a verlo y nada más eso es eso es lo que tiene este pop las orejas realmente son bien grandes y ahora entiendo por qué esa caja porque en cuanto al tamaño pues no es tan chico como para no ir en una caja regular pero las orejas sí no hubiesen hecho que entre en una caja de las que vienen así como este entonces ahora vamos a usar al Sun Trooper de allí para comparar los tamaños me hubiese gustado poner al Mandalorian aquí al costado pero lo he vendido y he vendido varios de mis pops más de eso en otro video pero sí, he vendido varios de mis pops y lo bueno es que la comunidad de los Funkos es bastante grande entonces puedes ir intercambiando o vendiendo pero eso ya lo explicaremos en otro video entonces la base la base si volteamos ambos Funkos es del mismo tamaño es la misma base que usan todos los Star Wars también viene pegado y ahora sí pueden ver el tamaño no hay una gran diferencia en el tamaño no es pequeño pequeño cosa que sí se ve en el Black Series el Funko el muñeco de The Child en The Black Series es pequeñito y es proporcional a las figuras normales de The Black Series en estos pop no es grande es un poco más pequeño que las normales pero pues no tienen tamaño como en el de la serie sí sería proporcional a el Scout que tengo por aquí que desde hace un buen tiempo quiere llevárselo a Moff Gideon pero en cuanto a los Funkos no es mejor o más bonito de lo que esperaba y con más detalles tiene bastantes arrugas y eso es todo no tiene nada adicional está su traje también con bastantes texturas la capucha es diferente a la parte de abajo la pintura que es como verde agua también se siente de otro material y bueno eso es todo no hay mucho más que ver de este Funko de The Child van a salir nuevos modelos uno exclusivo de Target que es aquí y otros dos uno comiendo una rana bueno no comiendo la rana al general no la come pero con la rana en la boca y un tercero con un plato de sopa el de Target es el que más me gusta de esos nuevos que vimos en un video y bueno ese ha sido el pop de The Child del Mandalorian gracias por ver y hasta